¡Oh! ¡Hola! Ok, chat, me acaban de llegar una buena noticia. Ya pagó Twitch, nada, me rechazaron y... Me di rango a YouTuber en... Y me dieron rango a oro, güey, o sea... Me dieron rango a oro en Cubecraft, qué puta mierda. Verga, me tengo que sumer de la policía. Javier, ¿qué haces? Vengan al bote, vengan al bote de atrás. El barco. No, 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 no. Shhh. Nah, pero qué mamada. Te mataron, Javier. No, pues lo de mi rango de YouTuber. Oye, fuerte, Comanche. Oh, ya estoy, ya se me da la golpe. Voy, 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 voy. ¿Dónde estás? Güey, me la estoy pasando de huevos en este juego. Me la estoy pasando de huevos. Sí, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí está el punto en el mapa, Marino. Ah, ya vi. Ah, ok. Vente, Javier, súbete, porque podemos ir por el agua. Vente. Pero... ¿Dónde está el punto? Ah, es que traigo... No veo carro de policía. Ya los alcanzo. Hijo de tu... Puta, 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 puta. Hermano, me costó mucho robar este carro. Robar, robar de policía. Mmm... Ah, verga, miren, yo ya llegué antes que ustedes... Uy, 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 uy. Y de hecho tienen que ir a pie. A ver, yo los espero, eh. No se preocupen. Verga, 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 verga. Es que ahí no... Es que... Tienen que subir acá. Es que tienen que subir allá porque... Verga. O tal vez no deberías haber llegado primero. ¡Oh! Si hubieran venido conmigo. A ver. No. Hubiera estado de huevos. Mas se quedó en el pinche bote porque anda comiendo pura verga. Ahí voy, ahí voy, mi amor, ahí voy, mi amor. Los invité pa' jugar, no pa' estar viendo alertas a la verga. Ya sé, pinche comanche pendejo. Aquí hay un carro, amor, ven. No, no suena eso, suena el mío. Suena el mío, miren, me lo robé y no lo he chocado. Ah, o sea, querías que fuéramos en tu carro de policía. Sí. Sin chocar. Ok, acabas de chocar un policía, tienes una estrella toda a perseguir. Es que no eres policía, más bien. Yo te debería de reportar porque estás suplantando la detenida de mi policía. No, 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 no. No, no, no. Rompieron la ley, rompieron la ley. ¿Dónde está el helicóptero? No, no veo. No, es que ese era el punto, ma. Arrestados, bájense. No me hagan perseguirlos. Ok, esto va a ser una persecución. Mira lo que es el que está roligando, el que está roligando. Verga, chocé. No, mames, me volteé. Sí, ya lo está persiguiendo más policía. Ya llamé a mi tropa, eh. Yo les aviso. Les estoy avisando. Verga, tú te cargas a todo, dañado por el pendejo de Javier. No, el pendejo. Un cívico. Es un virus. Jefe, tengo dudas sobre este plan. Creo que no podría funcionar. Atrapado. Este pendejo se puso de gente. La policía nos está siguiendo. ¿Qué podemos hacer, jefe? ¿Les vale uve? Venga a tu madre. No voy a rolear, pendejo. ¿Ya te escuchaste? Por favor, jefe. Tengo mucho miedo. Me vale, m****. Necesitamos ese dinero, jefe. ¡Dios! Jefe. 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 ¿Qué mierda estoy? Mi culpa es un pendejo. Lo mataste, verga. ¿Qué? El 48.4%. Ustedes de los que están viendo este video no están suscritos. Por favor, suscríbete, dale like y comparte el video si es que te gustó. Muchas gracias. ¡Ey! ¡Ellos me chocaron a mí, los pendejos! ¿Ya viste que debes de parar, hermano? Estás rodeado. Le maté al conductor, pero me dolió, verga. Estás rodeado, hermano. Ay, ese güey es un pendejo. Uy, todos mis felices son los pendejos. ¿Quién es el pendejo de atrás de mí? Yo, te tengo que detener, te tengo que detener, hermano. ¡Déjame, va! ¡No! ¡No, que hiciste! ¡Verdga! ¡Verdga! Bueno... ¡Qué pendejo eres! ¡Verdga! Bueno, era policía, pero ahora soy sheriff. ¡Verdga! 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 Ahora soy sheriff, hermano. ¡Sigue rolando el blanco, sigue rolando! ¡Eh! Ya, tenemos estrellas. Estaba a los maté a todos. Es que nunca tuvimos. ¡Hola! No, hay muchas estrellas, hay otras estrellas. Bueno, la única estrella era ella, pero pues... ¡Ya, déjate de mamadas! ¡Verdga! Pero, ¿y el mamo? ¿El mamo? ¡Esta pendejo! ¡Esta! ¡Esta! ¡Verdga! ¡Dale, no puedo chнять, Lesslie! ¡Ya tenemos video! Trolle al de... ¡Brega! Y también de la verga a tus videos, hermano. Ese video se iba a pegar, hermano. ¡Verdga! ¡Hoy se come, familia! Nadie cree cuando Gwinn y la caga. ¡Verdga! ¡Verdga! Se nota que le falta a Juan. Y ahí sigue el mierda por el me-duke. Así es, los tengo que detener, ya soy sheriff. Oigan, pero eso es... No te puedes dar cuenta por dónde vamos porque ya te perdimos. No, 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 sí, porque hay un helicóptero invisible. Mira, 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 ahí viene el metagaming, el metagaming, loco. ¿Estás tirándola o la estás metiendo en agua? ¿Eh? ¿Estás tirando la botella o no? Sí. ¿Cómo se explotan las bombas? ¿Cómo se explotan las bombas? Lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos. Es que ya lo acabo de ver. Oye, es que ya no tenemos llantas. Oh, lo perdimos. Eh, tenidos. Es que el suyo también va a explotar. Bájate, 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 bájate. Oigan, de policía no me pagan bien. ¿Me puedo ir con ustedes? Verga, ese cabrón se iba de vacaciones. Me mató, bájate. Venga, 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 venga. ¿Cómo uno de estos? Este solo es de... Ah, no sé, sí. Me mató un carro que se iba desviando ya, güey. ¿Qué? Ir al Comanche. Ir al Comanche. Ir al Comanche. Ir al Comanche. Rolecito el chamaquito, pendejo. Eh, ahora trabajo de bombero. Es que trabajo de bombero, soy bombero. Verga. Eh, estoy en juego. Estoy hot, verga. Este también va a explotar. Es que Niffy va a explotar. Es que... Eh, acá. Ya, ya, ya. Amor, bárate ese, bárate ese, vente. Eh, estoy hot. Verga. Amor, vente. Verga. Amor, vente. ¿Que le ha dado listo? No le ha dado listo No le ha dado pinche listo, cabrón Perdón, mi amor, ¿me perdonas, mi amor? No lo sé, quizás descubrirás cuando estamos compactados como túnel Así que... Creo que estamos listos, tenemos una escena, así que vamos a mirar la escena No botones Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el compound El Rubio es en el sur El Rubio es... Sabemos que los files están instalados en un seguro Que está en el baño Y sabemos que el baño es accesible desde un elevador ¡A la madre de tus ojos! La oficina del Rubius, eh, vamos a ir al setup del Rubius ¡Hey! ¡El Rubius Setup! ¡Mister Madras! ¡Look at this fucking shit! Oh, man, I mean This is fucking cool This is some spacing shit, man Where we are going, we will be far away from space As humanly possible Now I kind of wish I was going with you guys But... You put a ring around a general, right? First rule of war I mean... Look at this shit, it's fucking... What did these do? Floods the boat Jajajajaja Jajajajaja Now, just to be clear All I give a shit about are the files So as long as I get those by any means necessary Inunda the boat If anything else dropped And that son of a bitch Is just more money in your pocket The more we hit El Rubio Where it fucking hurts The bad ride ¿Eh? Okay, Mr. Madraso We should set off shortly Me acuerdo Cool, yeah, cool Uh... Just wanted to say real quick Uh... Just wanted to say real quick Uh... No, porque lo dijo Pero como que se me fue el pedo Porque me quedé pensando en lo que dijo el vato Para traducirlo Si, pues yo tambien Bueno, yo me quedé pensando en el barco Pero yo tambien Bueno, yo me quedé pensando en el barco Y sin inundar el barco Pero este es el nuevo el de la isla O no es el nuevo el del atraco de la isla No No me convences que tiene el atraco de la isla Cause... Con mi respeto And... Um... I'm here for you now, okay? Okay, okay Go... Get em, team Okay Uh... I'm gonna head back to the club See if I can drive my mother out of the DJ booth Uh... Uh... You can make the drop at my house in Vinewood Hills Good luck My god They just keep getting younger and dumb Well, I think we're as ready as we're going to be Shall we do this, Capitan? Officer of the deck with the periscope And the way to my command Go on, double time And the way to my command Let's stop South America Dominguero Jajajajaja Jajajaja Es cierto que por aquí es Dominguero Es cierto Miren, podemos matar a estos dos, no? No matemos No matemos A ver ¿Dónde están? Aquí están, enfrente de nosotros literal Son cámaras Ah, no, no, espérense, no, no... Dos Tres Espérate, espérate, qué fácil Verga, se frenaron, espera Verga Falló nuestra idea, ¿eh? Vente para acá, vente para acá Se jodió No podemos parar este licuco, pero andalo Ya entramos, no hay pedo, ya entramos Javier, neta, ¿te moriste? Sí A ver No, pero tenemos que entrar con... Es que no están todos acá, parece que... Dice, espera a que el líder confirme la ruta A mí me dice eso ¿Qué pasa? Ya, ya, ya Ok Ok Se ve bugeado porque no sale el líder ahí Uy, ¿dónde sacamos el T4? De la bolsa, de la bolsa, de la bolsa ¡Hala, virga! Eh, no la rubio, ¿eh? ¡Hala, virga! ¡Hala, virga! ¿Cuánta gente? Espérenme, hay mucha gente, hay mucha gente ¡Increítenme, sus hijos! ¡Eso no, mano! Ah, me mataron Ah, ya, va, me mató Ah, ya, va, me mató Se tienen que entender que aquí no es moverse en putiza, ¿eh? Es que no van a matar ¿Qué nos sacó de la camioneta? ¿Se cargó otra vez o no? ¿A mí, Javier? ¿A mí no? ¿A todos nos mataron? ¿What? ¡Ah, ya! Dejen que me maten. Voy a dejar que me maten. Ya está. Todo por culpa del pendejo de Javier. Es que es imposible te despejar en todos los pasos. ¿Por qué no vas a estar como el pendejo? ¡Nos tenemos que retirar! ¡Muérase, Gonorrea! ¡Déjase! ¡Oh, my God! No sale, eh. ¡Ah, aquí hay una llave! ¡Oh, recogí una llave! ¡Estamos juntos! Todos tenemos una vida. Porque tienen una vida interna. Matan. Verga. Me han matado. Muy difícil el setraco, la verdad. ¡Vérgase, wey! ¡Si se, mamó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lu okoo! Me llamo!